Me cago en todo Me olvido como hará Casi como lo sé yo Ah Me cago en todo Me cago en todo Ya, es que yo No mames. No mames, no mames, no mames. No, güey, no, no. Espérate, cabrón. Cabrón, no mames. No, no, no. Chinga tu madre. Chinga tu madre, puto nivel de mierda. Vete al carajo, cabrón. Güey. No mames. No mames. ¿Qué pedo? Güey. Güey, no pasa nada. ¿Qué pedo? Güey. No mames. ¿Qué pasó? ¿Nesto me lo pasé? Güey, no mames. ¿Qué pedo? Güey. No mames. No pasé así de la nada. ¿Nita? Así de la nada. Tremendos hacks. No, ni para que digas que fue con has ni con el no clip. No, güey. No. No lo tengo activado, güey. ¿Qué pedo? Güey. 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 Mi mente la tenía así a las nubes. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, en serio. Me pasa muy raras veces en que ando así muy, muy, muy adormilado mi mente. Y ya cuando veo que está completando, me quedo con... ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué acabo de pasar? Neta, no es la primera vez que me pasa. No es la primera vez. No mames, güey. Ya lo pasé. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No mames. Eso sí, de la nada. Qué verga. Hasta yo misma me doy miedo.